¡Suscríbete al canal! Bueno, lo típico, sorteo de rogues Y vamos a tener también camisetas Que ahorita tenemos algunas por acá Vamos a ver, ya se las explico, vamos a ver Aquí están todos los ítems que tenemos hasta ahora Y de hecho yo los tengo, así que ahora se les enseño Cómo se ve en el personaje, tenemos todas estas Camisetas para que ustedes las puedan usar Para que demuestren que son de Nuestro grupo, entonces, bueno, aquí tenemos Esta de Patucoa, que ahorita mismo está haciendo rogues Pero en cualquier momento sube o baja, así que Básicamente esta camiseta la quiero Tener solo yo, porque no sé, es como que me Identifica y Y digamos que pues Es la camiseta típica mía Y no quisiera que nadie más la tenga, aunque Algún día alguien la va a comprar y yo sé que Alguien la va a comprar algún día, y pues nada Esta camiseta nada más como para meterle yo Fondos al grupo y tal, luego tenemos la Camiseta con mi logo, la verdad es que está bastante Bonita y me gustaría ver a varia gente Con ella, tenemos la del Patoxian Que es uno de nuestros emojis Del grupo de Discord y va de 5 Robux Que es la camiseta más barata, para cualquiera persona Que la quiera, pues ahí anda con Con un pato en toda la camisa representando el grupo ¿No? Luego tenemos estas camisetas Que son dos, dos de Alex YouTube Y Goats34, que bueno, la primera Tiene el, aquí los nombres Y aquí tiene la foto de perfil Y esta tiene los dos nombres, que la verdad No sé, cualquiera de las dos me gusta bastante y cualquiera De las dos vale igual, luego tenemos La de los miembros De Elite, cualquier persona que Compre esta camiseta pues tiene Tiene un rol especial que estarán viendo Ahorita mismo en pantalla, que ahorita mismo solo tiene Andrea, lo que significa que tendrían En nuestro server de Discord un nombre De un color diferente al de todos los demás Los miembros Elite Luego pasando por acá tenemos la camiseta de Goats, que la verdad me encanta su logo El logo de Goats es vamos De los mejores que he visto, me encanta sinceramente Para hacer un logo 2D es la hostia Y luego tenemos las cosas Que le van a interesar a la gente, ok En nuestro grupo de Roblox La gente que tenga esta camiseta, la gente La gente que compre esta camiseta, perdón Pues tiene el derecho a ser admin En nuestro server de Roblox En nuestro grupo, perdón Luego, también está otra Esta vale 100 Robux, por cierto Bastante, tenemos que poner la cala Porque tampoco queremos que todo el mundo Sea admin y tal Entonces, luego tenemos el admin De Discord, que vale 150 Robux Ellos, bueno, los que compren Esta camiseta tendrán acceso Extra a otras opciones Que tenemos en el Discord Y pues digamos que Se vuelven admins De nuestro server Tienen el rol de admin En nuestro server de Discord Y la verdad es que Ahí pues pueden moderar Pueden ayudarnos a moderar A la gente Si alguien se pone a pelear Insulta o algo Lo pueden expulsar del grupo Y cosas así Y luego después de eso Tendríamos la más cara Y la mejor de todas Que sería el admin De YouTube Estas Estas camisetas Estas cuatro de acá Las ha hecho Goats Y las demás pues las he hecho yo Bueno El logo obviamente es de Es de Goats y tal Pero estas cuatro de acá Las ha hecho Goats Entonces El admin de YouTube Vale 400 Robux Tenemos que ponerlo Bastante caro Porque de verdad Que es algo Es algo poderoso Tienen mucho poder En tus manos Teniendo el admin de YouTube Pues que Que te daría esto Pues nada Te daría la camiseta Y serías Moderador En mis directos De YouTube Y pues Nada Eso es bastante poder Así que tiene que ser Bastante caro Obviamente van a venir Muchas más Muchas más camisetas En el grupo Y todo eso Para que lo compren Y para que yo quisiera Comprar estas cosas Por lo mejor Preguntarían Alguien Pues en nuestro grupo Tenemos aquí Voy a darle a group admin Para que se van los fondos Ahorita tenemos 151 Robux De fondos Entonces Eh Que pasaría acá Pues Cuando tú compras Una de estas camisetas Por ejemplo Que compras Yo que sé Cualquiera que valga 100 Robux Roblox Pues se deja el 30% De esos Robux Que tú gastas Y el otro 70% Se va para Los fondos Del grupo Con esos fondos Yo no los puedo gastar Gods no los puede gastar Y nadie del grupo Los puede gastar Sino que Estos Robux Son directamente Para poder donarles A los que están En el grupo Entonces Que pasaría Que cuando tengamos Una muy buena cifra De Robux Podemos hacer Sorteos grandes Sorteos pequeños Sorteos divididos De podría ser Yo que sé 20 Robux Y que hayan 10 ganadores O cosas así Entonces podemos aquí Hacer un montón de cosas Con las camisetas Que usted compren Pues podemos ir Creciendo Y creciendo Y creciendo Lo que vienen siendo Los fondos del grupo Y mientras más fondos Del grupo tengamos Más rápido Van a haber sorteos Y tal Entonces No sé Yo creo que es una idea Bastante buena Tener nuestro propio grupo De Roblox Tener fondos Y tal Así que pues Nada Ya les digo Si quieren Robux En el futuro Quieren tener sorteos De Robux A cada rato Y así poder Estar dando Robux Y nosotros Tener que gastar Mucho dinero Pues aquí estaría el grupo Donde pueden comprar Sus camisetas Ahí las pueden estrenar De hecho ahorita Se las voy a enseñar Todas Y pues Ayudarnos Ayudarán bastante A crecer los fondos Del grupo Que eso nos ayudaría Para poder Hacer más sorteos De Robux En un futuro Entonces Ahora voy a pasar A enseñarles Todas las camisetas Que tenemos Y nada Espero que les haya gustado Todo el video Y nos vemos Hasta otra Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!